Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de Photoshop avanzado. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Muy bien, como siempre, iniciamos primero abriendo la aplicación de Adobe Photoshop. Muy bien. Con respecto al material didáctico, ustedes cuentan con ello. Está justamente en el Classroom. Ahí está, material didáctico que primero vamos a comenzar a trabajar. Muy bien, les invito a que lo descarguen. Muy bien, entonces, vamos a ver el material didáctico del día de hoy. Por aquí, solamente nuestra clase 2. Vamos a abrir la guía. Que nos va a servir. Un ejemplo. Por aquí la guía. Muy bien. Tenemos aquí nuestra guía de Photoshop número 2. Clase número 2. Vamos a ver lo que son máscaras. Máscaras de capa, máscara de recorte, capas de ajuste. Y justamente a ello hace referencia el tema del diario. A ver, máscara de recorte en Photoshop. Introducción. Al usar Photoshop en fotomontajes o composiciones de diseño gráfico, suele ser necesario enmascarar elementos. Un método es usar las no demasiadas conocidas máscaras de recorte, ¿no? Los click maps. Conocidos como ello, ¿no? Bien. Entonces, con ello damos una introducción a la sesión de clases del día de hoy. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, ¿no? Los click maps. Una máscara de recorte en Photoshop, que es lo que nos permite hacer. Y lo que justamente vamos a ver en breve. Su funcionamiento es fácil. Hace falta al menos dos capas en la máscara, el recorte y la que es enmascarada, lo que se ve a través de la máscara. La máscara se sitúa... De orden. Y apilamiento en las capas debajo de lo que va a enmascarar. Es todo... Esto puede despistar un poco lo que... Natural sería que la máscara de tapa se sitúe encima, pero no. Es al revés. Y hay que tomar en cuenta este pequeño detalle. Bueno, trabajar con este tipo de máscara es muy sencillo. Ahora lo vamos a ver en práctica. La máscara de recorte tiene ventajas y inconvenientes comparadas con otro método de Photoshop para enmascarar elementos. Básicamente, máscaras vectoriales y máscara de cap. Ventajas. Enmascarar textos. Enmascarar con... Tejos. Imágenes. Inconvenientes. Solo es incómodo al manejar. Bueno. Entonces, vamos a ver con respecto a ello, ¿no? Listo. A ver, tenemos el primer ejemplo que nos dice, ¿no? Tomar un fondo. Ahí es el documento. Le ponemos un determinado nombre ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a ver por aquí. Primero, vamos a limpiar un poquito nuestro espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Justamente, todo aquello que queda de la sesión anterior. Listo. Muy bien. Voy a volver a salir, a entrar nuevamente a Photoshop. Para que todo esté justamente, cómodamente, para poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente con respecto a ello. Listo. Ahora sí, nada que nos pueda distraer. Vamos a ver por aquí. Alguna imagen que encontramos. ¿Vale? Tenemos por aquí tres imágenes. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a tomar lo que es ajuste 1. Vamos a tomar por aquí. Y listo, ¿no? Como toda imagen, está como fondo bloqueado. Desbloqueamos. Acercamos un poquito más por aquí. Tenemos la curiosidad de ver cuál es la resolución. Me parece que es una resolución algo baja. Vamos al menú imagen. Tamaño de lienzo. Y vemos que es 700 x 750, ¿no? Una resolución muy moderada. Pero bueno, para el ejemplo, eso está bien. ¿Qué hacemos justamente con el tema que estamos viendo en los ojos ahora? ¿De acuerdo? Con nuestra máscara de capa. A ver, también te damos algo extra, ¿no? En este caso es un texto. Bueno, con ello podríamos hacer un texto, claro. ¿Por qué no? Listo. Vamos a crear una capa más. ¿De acuerdo? Y vamos a bloquear, o más bien, más que bloquear, deshabilitar esa capa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a escribir un texto. Por aquí. ¿De acuerdo? Esto sale, como vemos, de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a subir aquí un poco el tamaño. Unos 30. Muy pequeño, considero. A ver. 48. ¿Está? Esté centrado. Listo. ¿Qué es lo que sucede esto? Que se está centrando, pero tomando como punto referencial. Realmente, el espacio donde está. Listo. Eso no se preocupe. Vamos por aquí. Ok. Voy a, nuevamente, a seleccionar la herramienta texto. Voy a seleccionar. Voy a cambiar la fuente. A ver. Listo. Y vamos a poner aquí, ¿no? A ver. Puntos. En todo momento. A ver. Una frase. Listo. Ahí va. Esa es la frase. ¿De acuerdo? Ok. Lo pongo más o menos por aquí, al medio. Habilito la otra acá. Listo. De acuerdo. A lo mejor así sigue bien el texto con el fondo. ¿De acuerdo? No hay problema. Lo primero que vamos a hacer es esto. Voy a cambiar el orden. ¿Ok? La imagen lo pongo encima. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es acercarme por aquí. A ver. Listo. Ahí va. Voy a acercarme por este lado. ¿Sí? Muy bien. Y estando aquí, voy a presionar. Como vemos, la capa está encima del texto. ¿Ok? Y cuando me antepongo a ello, vamos a ver que aparece una pequeña manito. ¿De acuerdo? En cual se puede trabajar, se puede interactuar. ¿De acuerdo? Ese justamente va a ser la opción que voy a necesitar o voy a requerir para poder hacer la edición que necesito. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí entonces es el siguiente. Vale. Se explico. Presión la tecla AL. Y si se dan cuenta, ahora, ahora que por aquí se puede ver, bueno, el control mouse, a ver, se movió aquí la pantalla con el zoom, vuelvo aquí, el control mouse es una manito al estar en esta intersección, se debe convertir en una flechita. De acuerdo, en una flechita, ya darle clic, debería pasar algo así. La imagen. Tiene ahora sí, ahora creo que sí se puede ver esta flechita que igualmente aparecía. Esta imagen tiene una flechita para abajo, ¿verdad? Vale. A ver, lo vuelvo a explicar por aquí. Creo que el compartimiento de pantalla no se dejó ver, no hay problema. A ver. Lo que sucede es esto. A ver. Voy a tratar de explicar de esta manera aquí. Control Z. Control Z. Vale. Trato de volver primero al Photoshop. Ahora sí. Control Z. Genial. Lo que hago es esto. Pico por aquí. Cambiar de color acá las flechitas para que se pueda distinguir un poco mejor. Y por este espacio. Que debería estar justamente con el zoom. Para este lado. ¿De acuerdo? Vamos a darle el zoom. Ahí está, genial. A este lado. Debería aparecer algo así como esta flechita. Con esta pequeña línea. Algo así. Bueno. No con otra flecha. Ahí va. Pero básicamente una flechita aquí. Apuntando hacia abajo. Y justamente cuando hago eso, presiono Alt y doy un clic. En esta línea. ¿De acuerdo? Y al hacer ese procedimiento, justamente, va a dar como resultado. A ver. Tengo que poner Photoshop. Genial. Clic. Pasaría esto. ¿No? Que se va a incorporar la imagen. Se va a fusionar con nuestro texto. Ventajas. Vamos a ver aquí. Selecciono el texto. Y como vemos, bueno. El texto no. La imagen es aquello que se va a mover. Y va a poderse visualizar. ¿No? Claro que se veía mejor como la imagen, como un paisaje. Pero ahí está. Una pequeña demostración. De lo que podemos lograr con ello. ¿No? Un pequeño ejemplo. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente ir por aquí, al navegador de turno. Buscar aquí otras imágenes. Por ejemplo, unos paisajes. ¿De acuerdo? Unas imágenes de paisajes. Herramientas. Ya. Fondos. Imágenes. Herramientas. Que sea de tamaño grande de preferencia. Listo. A ver. Este de aquí. Voy a descargar esta imagen. Ok. Que sea. Vamos a poner aquí. Paisaje. Uno. Por ejemplo. ¿No? Ya. Muy bien. Descargo la imagen. Y lo que hago es lo siguiente. A ver. Vamos por aquí. Dejo esto acá. A ver. Voy a visualizar el tamaño de la imagen. Y sí. Está bien. Lo veo ahí. Cómodo. Se pueda visualizar en breve. Y ahí está nuestra imagen. Ya está. ¿Vale? Va bien. Entonces. Voy a rehacer con lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Nuevamente. Voy a comenzar. Voy a abrir. Imagen. Una nueva campa. Ya está. Está la imagen. Lo voy a desbloquear. Listo. Lo que voy a hacer es. Reutilizar mi texto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces. Primero lo separo. Invirtiendo el orden. ¿Veis? ¿Ok? Invierto el orden que estaba. Y lo voy a separar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí. Separados los puedo trabajar. ¿De acuerdo? Voy a reutilizar. Justamente ello. Aquí voy a bajarle el zoom. Listo. Para poder utilizar ello. ¿De acuerdo? Entonces. Listo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? por si acaso. Ok. Por aquí. Mi imagen no lo quería mover en sí. Voy al texto. Y lo voy a arrastrar por acá. Listo. Muy bien. Esto lo devuelvo a su sitio. Y ahí está. Puedo también nuevamente reutilizar. Y como vemos acá el texto está muy pequeño. A lo mejor no nos gusta mucho la tipografía. No distingue bien y todo. Bueno no hay problema. Nuevamente herramienta texto. Por aquí. De acuerdo. Herramienta texto. Voy a seleccionar todo ello. Y voy a cambiar tanto el tamaño. Por si acaso valga la aclaración. Ese tamaño no es el límite. Es un aproximado que nos brinda. Por si acaso. Así que. Ahora enseño cómo cambiar ello. Vamos a cambiar la fuente. Que sea un poco más llamativa. A lo mejor un poco más. Un saltante. Ahí creo que está mejor. Bien. Por aquí le ponemos un poco más. Por aquí le ponemos un poco de efecto. Pues si lo permitiese no está. Pero sí podemos poner ese efecto de acá. De acuerdo. Voy a clicar por aquí. Y listo. Esta opción nos permite deformar. Listo. Ok. Entonces vamos a ver por aquí. Acá está. Esta es la opción. De acuerdo. Vamos por aquí. Genial. Bien. Esta es la opción. Clickeo. Y aparece esta ventana. ¿No? Deformar texto. Genial. Esto de deformar texto. Vamos a darle un toque personalizado. Puede ser un aspecto como de un arco. Que se puede. Valga la aclaración. Regularizar ese arco. Si un arco. Interno. Que quiera también bonito. U otro modelo. ¿No? A ver. Lo voy a dejar por el momento con un arco. A ver. Ok. Y. Control T. A ver. Vamos por aquí. Primero lo voy a seleccionar. Ahí está. Ahí está. Control T. Genial. Y. Lo voy a. Expandir un poco más el tamaño. Listo. Por aquí lo pongo. A ver. Que va de este punto a ese punto. Listo. Por si acaso. Si tú quieres. Puedes transformar. La proporción del texto. ¿No? A mí siempre vamos a trabajar con el texto. Que se pueda. Mantener la proporción. ¿De acuerdo? Ahora. Si no les parece el color. Si no les pone un texto encima. Esa no es la idea. Bueno. Para que se distinga. Voy a cambiar. Aquí el color. Un texto. Un color un poco más claro. Y ahí está. Se puede distinguir. De qué va el mensaje. ¿No? Listo. Selección. Ya está. La idea es esta. Como les vuelvo a decir. Si tú quieres desproporcionar el texto. Para lo cual primero voy a duplicarlo. Listo. Ahora sí. El duplicado. Lo seleccionamos con control T. Ahora si te apoyas de shift. Pues. A esta manera me recibió. La desproporciono. Puede ser que. Pues. Para tu gusto personal. Quede mejor. De acuerdo. En fin. Queda. Quedito llegar aquí. ¿No? El opcional. No. Me parece. Adecuado esto hacer ahora. Pero bueno. Ahí está. Vamos a hacer dos modelos. De acuerdo. Control. J. ¿Vale? Que sea. Para. Los segundos. Va para el segundo. Listo. Queda. Me quedo con este modelo. Por defecto. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es esto. Repito por aquí. Espero que. El zoom. Me puede ayudar. Tienes que. Ubicarte. Debajo. Del texto. Encima de la capa. Pero. ¿Cuál es el criterio? Aquí hay que aclarar. ¿Sí? El criterio. O el requisito. Es que la imagen. Este encima del texto. ¿De acuerdo? La imagen. Tiene que estar acá encima. Y ahora sí. ¿Qué hacemos? Nos ubicamos. Entre la capa. De la imagen. ¿Ok? Que va a ser justamente ahí. Paisaje 1. Vamos a ponerlo así. El texto. ¿Ok? Entre ellos hay una línea que separa. Esta línea ploma. Nos ubicamos ahí. Y le damos clic. Debe aparecer una flecha. Indicando hacia abajo. Con un pequeño cuadradito. Y listo. No se preocupe. Que ahí se desenfocó. Y le debería quedar de esa manera. Listo. De esa manera. Debería quedar. Va a modelo A. Deshabilito arriba. Listo. Deshabilito abajo. Se deshabilita ambos. Genial. Nuevamente acá. La imagen. Nuevamente. Lo llevo a la parte superior. Entre la capa y la capa. Al. Y clic. Ya está. Ahora sí. Habilito. Y ahí está. Bueno. Teniendo esto realizado. Control T. Seleccionamos. Y podemos. Proporcionar. Claro. Pero ¿qué pasa aquí? Está proporcionando la imagen. Ok. Seleccionamos los dos. Con Shift. Control T. Y ahora sí. Que con Shift. Va los dos. Y ahora sí. Si ya seleccionamos los dos. Pues. Genial. Ahí está. ¿No? Puedes. Nuevamente. Editar ello. Sí. Y mire. Que esto queda. Pues. Se ve bien. Igual por acá. Shift. Control T. Nuevamente. Y vamos por aquí. Al otro lado. Y ahí va. Listo. Y ahora. Vamos a hacer. Como un pequeño. Es lo van con ello. Vamos a aprovechar que tenemos ello. A ver. Por aquí. Dejamos. Lo vamos a cerrar. Listo. Ok. Es que estamos en paisaje. Vamos a buscar otro paisaje. A ver. Este de aquí. La naturaleza. ¿Qué tal va? Vamos a guardarlo. Paisaje 2. ¿Ven qué tal? Sale el contraste con ello. Vamos a poner aquí. Archivo abrir. Vamos a abrir imagen. Aparece. Ya sabemos. Queremos transportar la capa. Lo seleccionamos. Vamos a seleccionar. Y lo vamos a arrastrar. Listo. Ahora sí. Puedo cerrar eso de acá. No es necesario. Y ahí va. Pero ¿Qué pasó? Que mi capa está tapando. Así que mi capa tiene que ir debajo de todos. Simplemente de todos. Los presentes. Por acá. Ya. Está mejor. Esta capa. Lo voy a ocultar. Ahí está. Listo. Y no se ve tan bien. Bueno. Vamos a poner en práctica. Bajarle un poco la opacidad. Ahí está. Ahora sí. Podemos trabajar. Con nuestra imagen. Ahí va. Se me fue mucho al lado. Y ahí va. ¿No? Va con chips. Y ahí va. Queda esto ahí. Queda más coordenado. ¿No? Aquí. Que le di. Muy. Poca opacidad. Vamos a subirle un poco a. 80. Ahí está. Mejor. Pequeño ejemplo. ¿No? De lo que podemos hacer con ello. Vamos a proceder a guardar. Con nuestro. Ejemplo 1. ¿Ok? Aquí entonces. Ejemplo. Número 1. Listo. Ok. Ahí va. Nuestro primer ejemplo. Bueno. Igualmente les invito a que ustedes seleccionen sus imágenes. ¿Ok? De internet. Para poder trabajar con ello. Listo. A ver por aquí. Voy a editar. Aquí esto. Este archivo. Sea reconocido por Photoshop. Por defecto. Ahorita no lo está reconociendo. Voy a llevar aquí. Configurártelo. Ahora sí. Identifique Photoshop. Excelente. Vamos a ordenar esto de aquí. A ver. Aquí la carpetita. Photoshop avanzado. Modelos. Grabaciones. La primera clase. Por aquí. Clases de Photoshop. Photoshop. A ver. Está guardando los ejercicios. Guías. Clases de Photoshop. Clases de Photoshop. Acá están más ejercicios. Material. Exacto. A ver. Vamos a ver. Bien. La primera clase. Bueno. Entonces. Lo dejo ahí. No hay problema. Vamos a poner aquí en el Classroom. Como referencia a ello. Vamos por aquí. Vamos al Classroom. Será la primera actividad del día de hoy. Y aquí vamos a. Será nuestra primera actividad. Trabajo sin clase. Ok. Eliminar el cubo. Limpiar el rostro. Y vamos por aquí. ¿Qué va a hacer justamente? Ok. Esto no va como material. Si no, tiene que ir como. Tarea. Muy bien. 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 Vamos a. Realizarlo hoy. Está sencillo este de aquí. No hay nada que complicarse con este ejercicio. Vamos aquí a compartir las imágenes. Como un aporte a ello. Si ustedes gustan. Como ya les digo de antemano. Podrían trabajar con otras imágenes. Ok. Excelente. Muy bien. Ahí va. Listo. Aquí. Voy a poner aquí. Esta máscara de capa. Máscara de record. Ahí está. Vamos a poner el nombre esta. Listo. Ok. Ahí va. Ok. Listo. Listo. Ok. Va ahí. Primer ejercicio. Vamos a arreglarlo por acá. Muy bien. Ok. Y va nuestro primer ejercicio. De hoy. Voy a guardar. Ahí está acá. Y veo que no lo tenía. Pero sí. Lo veo útil y prudente. De aquí. Actualizado. De clase. Ejercicio número 1. Muy bien. Bien. A ver. Continuamos entonces. Aquí va el primer ejemplo que les mostré. Listo. Ya está. Tal cual. ¿No? Cómo va a quedar. Podemos hacer unos adornos. Algunos cambios. Por aquí. Por ejemplo. Que le puso. Ah. Ok. Algunos efectos. Las cosas que. Modificar por aquí. Y. Vamos por aquí. A. Corregir unas cosas. Todo. Ya. Muy bien. 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 A ver, vamos a ver nuestra capa de ajuste. Tenemos una variedad de cambios al hacer con lo que respecta a la capa de ajustes. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Los efectos que hace la capa de ajustes. Ok. A ver, vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, vamos a la práctica. Vamos nuevamente a abrir. Por aquí están las imágenes. Ah, ok. Más práctico me es hacer este procedimiento. Por acá. Con este ajuste 1. Queda por aquí. Listo. Está la misma imagen. Y vamos a ir a nuestra capa de ajuste para ello. A ver. Listo. Vamos por acá entonces. Capa. Capa de ajuste. Y qué tipo de ajuste quieres hacer. A ver. Brillo, contraste, niveles, curvas, posición. Y bueno, los que tenemos acá, ¿no? Todo lo que sea en la guía, básicamente. Hermosa, con brillo y contraste. Listo. Nos dice, ¿cómo quieres que se vaya? Que se vaya a llamar esto. Bligio y contraste. Usar capa de ajuste. Vale. Ok. Listo. Yo tengo mi máscara. Y voy acá, por ejemplo. A crear un brillo. Muy intenso. Comasiado opaco. Ok. Ahora ponemos 20 de brillo. El contraste, a ver. Hace que eso resalte más, ¿no? Bueno, ok. Le bajo el contraste. Y, ¿qué pasa si le quito la capa? Básicamente, ¿qué hace entonces nuestra máscara de brillo? O nuestra máscara, en este caso, que estamos creando de ajustes con brillo personalizado. Es que le decimos, justamente, el cambio que tú quieres hacer a tu foto, ¿no? Básicamente, como vemos ahí. Entonces, va uno. Vamos a probar con los siguientes. Capa. Capa de ajuste. Vamos a ajustar niveles. Ok. Lo mismo por acá, ¿no? Nos dice, ok. ¿Quieres cambiar? A ver, a ver, a la capa. Quitarle la parte oscura. Oh, para retoques queda genial. También que la imagen tiene que aportar, ¿vale? La tradición que no es la mejor imagen. Que por defecto tengo que tener en el ejemplo, pero bueno. Aporta. Como que tú quieres quitarle claridad. Mire. Queda. De acuerdo al criterio de cada uno. Trabajarlo. ¿Listo? ¿Listo? Por aquí está bien. ¿Listo? Entonces tenemos un efecto. Ah, es que este es el apico de los efectos. Así que lo mejor. Cada efecto tiene lo suyo. Vamos nuevamente a capa. Capa de ajuste. Vamos con curvas. Esto, este sí es un poco más personalizado. Ahí está. Tú puedes ir y dirigir tu curva, ¿no? Como que. ¿Para qué lado va la cuestión? Quiere que vaya. Tenga. Mayor opacidad. Menor opacidad. Que la opacidad vaya. Básicamente. A ver. Pico por aquí. A lo mejor se entiende qué es lo que estoy diciendo. ¿Ok? En este cuadrante. Lo que estoy tomando es este punto. Y este punto, pues. Lo trabajo. A un lado o a otro. ¿De acuerdo? Donde yo lo lleve. Pues esta escala. Esta curva va. A dar mayor o menor. Masiado brillo. Creo que por aquí. Puede ser la situación. Pero. Ahora lo uso en paisaje. Por si acaso. Eso lo meten ejemplo. Para que se pueda ver. A grosso modo. Y ahí creo que estamos bien. Listo. Ok. Entonces. Voy aquí. A quitar esto de acá. Voy a usar mejor. El paisaje. A ver. Lo tengo al alcance. No. Vale. Lo voy a buscar entonces. Por aquí. Si está guardado. Y no importa si está bloqueado o no. Igualmente, capa Más para el ajuste Brillo Y vamos a ver cómo brilla acá ¿Se dan cuenta? Que ahora sí, esto encaja Muchísimo Mejor Como les digo, esto depende bastante Con la capa Con la composición que te elijan Acá le disminuyo El contraste, el aumento de Brillo Se ve bien Quiero que vean Cómo estaba antes, estaba opaco Como que se aclaró todo Y no se ve nada tosco Nada forzado, nada fingido Nada Es un retoque, ¿no? Se ve más bien, muy bien ello ¿De acuerdo? Se ve muy bien ello ¿Sí? Y gracias a ello Yo, miren Pues le depende bastante La calidad de imagen que tú elijas Eso va a ayudar bastante A lo que vamos a hacer Y vamos a hacer justamente acá Unos pequeños contrastes ¿Ok? Por eso que siempre suelo buscar aquí Imágenes de internet Que llegan bastante ahí A ver si se ve bien El preferencia que es una imagen Más Más amplia posible Eso aporta bastante Por aquí se puede descargar Sí, genial Y está genial Mientras más calidad Mucho mejor la imagen A ver Vamos a ver por aquí Vamos a Cortar esto Pero también Lo comparto Por si les agrada De preferencia Imágenes con alta resolución Eso sin duda Ok Vamos aquí a poner entonces Corcicio Número 2 Ok Vamos con él A1 Me agrada esto de aquí Aunque todo Que los colores Son fuertes Eso ayuda a que Bastante encaje El primer efecto Que quiero hacer Este de aquí Me parece que Es un ejercicio Que tenía Que posiblemente Lo realicemos Wow Está en mucho plan Genial Muchísimo mejor A ver Por aquí Puedo jugar un poquito Con el personaje Con Flash Ok A ver Vamos a también Invitarlo a Flash Ya Esto Queda ahí A ver Por si les gusta Este lugar Este sitio Lo voy a compartir En el grupo Por aquí Vamos a crear aquí Como material ¿No? Está Interesante ese enlace Aquí lo comparto Tema 1 Voy a poner aquí El link Para Descargar Imágenes Para los ejemplos Por ahí Que les sea útil Les agrada Buen provecho Aprovechenlo Ahí está Lo dejo ahí ¿No? Como una manera opcional Repito Les agrada Hay que compartir Ahí va Listo Voy a cerrar Esto de aquí Esto de acá Esto de aquí También Ahora también Solo comparto El ejercicio Primero Como ven ustedes Hay que ser organizados Primero ¿Ok? Hay que organizar Todo lo que uno va a hacer Para el Más fácil Para poderlo tomar Ya está Al final de todo Ya está organizado Eso es lo principal Ok ¿Qué voy a hacer acá? Muy simple Voy a tomar las cuatro imágenes Y los llevo acá Directo ¿Ok? Porque no quiero estar uno por uno Llevándolos Estar poniendo Retirando Poniendo Retirando Para aquí Se entiende De que va el ejemplo ¿De acuerdo? Y el orden Puede ser Respeta Entonces Esa mascarita de capa Lo llevo arriba ¿Estamos bien? Ok Quiero toda la mascarita de capa ¿No? Que se vaya por partes ¿No? Que se puede personalizar Por si acaso Pero no es el caso Ahora Aquí hay una pequeña observación ¿No? Está como un objeto inteligente Pues no afecta nada A lo que estamos diciendo ahorita Pero son un objeto inteligente Por si acaso ¿Ok? Tomar en cuenta Esa consideración Ok Listo A ver Primero Vamos a habilitar todo ¿De acuerdo? Y vamos a probar ¿Qué tal va el efecto? Al menos sin efecto Vamos a mostrar nuevamente Ok A uno A dos Está bonito Me gusta la resolución Se ve muy muy claro Tres Cuatro ¿Ok? Bueno Por ahí Un poquito más Un poquito menos Creo que no hay problema ¿Verdad? Listo A ver Habilitamos la máscara Y ponemos uno Sin máscara Y con máscara Miren que Resalta bastante ¿No? Que es muy nervioso Pero bueno Ahí que va Haciendo su trabajo Aquí le cambia Bastante el tono ¿No? Aquí hay unos rasgos Que le han puesto Mis efectos Que fue Por lo oscuro No se veía tanto Pero como quien dice Le comienza a sacar Sus pequeños Defectos Acá Me agrada Se resalta bastante Más el personaje Y lo borroso Bueno No lo borroso Es lo que está No sé Con el efecto Resalta también Bastante ¿Ah? Por aquí A ver Sí Miren Queda Lo que me agrada Bastante No sé Compartamos La misma opinión Pero se ven Muy naturales Todos los efectos Eso De verdad Me agrada Bastante Con ello Bien Vamos a ver Con el siguiente A ver Si entusiasmo Ustedes Usaron Sus máscaras De ajuste Vamos con Ya decimos niveles Exposición A ver Vamos a Que hace exposición Que no le resalte Mucha exposición Por acá Ya Genial A ver Vamos con exposición Posición A ver Que hace exposición Ya Resalta Bastante La luminosidad Estos Son muy Buenos Efectos Si trabajan Ustedes Con fotos Ya Por ello Que cambia Que toma una foto Con una buena resolución Porque se puede Valorar Bastante Estos efectos De campos Porque si no Trabajas con foto No te va a resaltar Mucho Si trabajas con Personajes Animes No que se va a ver Mucho el cambio No sé Si siempre tengas Un personaje Que quieres Poner Efecto Habitante Más nocturno Pues queda Super ¿No? De acuerdo Después del gusto De cada quien Ahí está Yo veo que ahí Queda muy bonito Esto de aquí Como que se está Ocultando todo Sería Muy Muy interesante Esos cambios Por acá Disculpen Voy a ponerlo a cero Para aquí Cada uno De ellos A ver Corrección De gama Y esto Bastante Incluye Con las imágenes Esto básicamente Es Como tú Lo percibas ¿No? Deje con uno Que le ponga Va a ser Muy visible O muy bien visto Para todos Depende ¿No? Depende Del gusto De cada quien Podemos ver Que Esto cambia Mucho A favor A ver Una capa Ajuste Vamos a poner Invertir Invertir A ver Modo El primero De siempre A ver Ahí está Invertir Invertir Por aquí Desvanecer Básicamente Lo que hace Es esto Contrasta El color Y le da Un toque Como que Más acuarela Encuentra Como si fuese Esto ya Dibujado Imagínate Dibujado Que digo Pintado ¿No? Sí Los efectos Quedan Muy Muy agradables Como compartamos La idea Pero bueno A ver Vamos a Pocar otro Efecto Por acá A ver Umbral ¿Qué hace Umbral? A ver Nuevamente Ah Queda como Un negativo Muy bonito Esto Queda Muy bonito Y Quedan Muy Bonitos Bueno Entonces aquí Tenemos Nuevamente Algunos Efectos A lo Hata Con flash Que me agrado Aquí Con el Umbral ¿Sí? A ver Entonces Vamos aquí A guardar El siguiente Que es justamente Nuestra Vamos a guardarlo así Aplicar Capa de ajuste Ahora utiliza este texto Ejemplo 2 Vamos por acá Listo Entonces Vamos también Por aquí A reutilizar Esto ¿No? Tomo Por aquí A poner esto Pero también Creo que lo puedan hacer Hoy no hay mucho Que complicarse Por aquí No es difícil Les comparto También Por ende Las imágenes ¿No? Por ahí Que les agrada Lo que utilicé Les comparto El link De donde Poder descargar Imágenes De muy buena Resolución Bueno Eso queda A criterio Personal De cada Ok Igualmente Les comparto Las imágenes Pues si les agrada Ahí lo tienen A su disposición Listo Muy bien Vamos ahí Poniendo Imágenes ¿Está? Aplicar Aplicar Máscaras De ajuste Pues no pongo Mucho en la descripción Porque Pues acá Lo dejo Básicamente Al tacto Como ustedes Usen Trabajar Ok Ya pueden ver Los ejemplos El resto Pues lo dejo A creatividad De cada uno Como gusten Hacer Ok Máscaras De recorte Y ahí van Los ejercicios Sencillos E interesantes Ya está Listo Ok Por aquí Antes de cerrar Quería guardar Este de acá Bueno A ver Hacer este pequeño Salgado de información Muy bien Entonces Estamos por aquí Estamos por acá Estamos por aquí Ejercicio 2 Ya Y a ver Vamos a ver ¿Qué más nos toca por aquí? Tenemos la guía Tenemos mucho por hacer Ya Bueno Este no lo leo Lo dejo a ustedes Veanlo Vamos a la parte Práctica Y productiva Ok Esta es exposición Tiene acá Varios Ejemplos Bueno Máscaras Amanecer También hemos Dispuesto Por si acaso Igualmente Acá Vean ¿Qué te digo Usted? ¿Se acuerdan? Ahí Véanlo Modifíquenlo Vean Ustedes Suelen mejores Sentidos a ello Muy bien A ver Entonces Este aquí También me agrada Este ejercicio Aquí A ver Antes de compartirlo Vale Ahí está Creo que ya se actualiza ¿No? Bueno Me necesito ya La versión 2022 Ya Antes tenía la 21 Ya lo actualizo La 22 Pero es igual Con respecto Todo lo que vamos a elaborar Ok A ver Que por aquí Vamos a ver Antes de compartir Antes de compartir imágenes Que no las uso Creo que es un fotomontaje Con el Lab en este Bueno Igual Vamos a ponerlo aquí Máscaras de capa Vamos a llevarlo Un momento Al escritorio Esto por aquí Estoy aquí Ya lo trabajamos Ya está salvado Antes de todo Máscaras de capa Vamos a llevarlo primero Por aquí A compartirlo Con ustedes Todo está vinculado Con el drive Así que Me facilita bastante El compartimiento De información Hacer esto Simplemente Entro a la carpeta Entro a la semana Estoy aquí Vamos a ponerlo Entonces como Primero vamos a poner la carpeta Vamos a hacer todo Ok Y esto A ver Vamos a poner aquí Máscara De capas Ya Ahí guardamos Todo lo primero Ok Lo otro No lo mezclo Porque está en el drive ¿De acuerdo? No quiero mezclar las cosas Cada cosa en su lugar Ok Si no voy a facturar La carpeta Entonces para que Dejo el single drive Todo va a salir En la carpeta ¿No? Así que como manera opcional Ahí tienen el material Bueno Esto repite Máscara de capas Entonces no sería Máscara de capas A ver Esto sería Vamos a darle un nuevo nombre Por aquí Ok Máscara de capas ¿No? Si Pueden usar la imagen Que ustedes Desenbargan la colaboración A ver Vamos a cambiar aquí Para hacer remundante A ver Vamos a ayudarnos Por aquí Un momento Bueno Máscara de recorte Hay que hacer esto Ok La remundante Ya está Máscara de recorte Y derecho Cambiar de Nombre Máscara de recorte Máscara de capa Vamos a poner Rinaldo También por ahí Corregir Algunas cosas Por acá Listo Ok Está actualizado Actualizado Y vamos con ello Entonces Montaje A ver Es bonito Así que Es corto A ver Listo Vamos entonces Primero Tomar la imagen Vamos a recoger Acá Vamos a seguir La imagen De la modelo Por aquí Propongo Vamos a poner aquí La modelo A Listo Vamos a ver Qué resolución Tiene la imagen Ya Está mal Mal En HD Está bien Listo A ver Qué nos dice Por aquí A ver La imagen En la cual Vamos a dar El efecto Listo Con la herramienta Selección rápida Seleccione La parte De la cual Vamos a añadir Este efecto Listo Ok ¿Qué recomienda? Puedo hacer Con pluma Puedo hacer Con Selección rápida Puedo hacer Con lazo Si acaso No hay ningún problema Está hermanos Con ellos ¿Sí? A ver Primero voy a duplicar Para explicar Varias Varias Nuevas Varias formas De poder realizar Este efecto Ok A ver Con lo último Que hemos visto Con lazo Ok Vamos con lazo Herramienta Lazo Voy con lazo Y bueno Simplemente Como que Le echamos ahí Al tacto Vamos a decirlo así Dibujando Y Todo esto va Con el rostro Listo Ok A ver Aplicamos máscara Desvanecer A ver De qué va a desvanecer Digamos No si es Pues no hay mucho Eso que Desvanecer Tiene la cualidad De podernos dar Un pequeño Un pequeño espacio Sin tanto seleccionar Por eso no Del borde Dejarlo un poco menos Seleccionado Un poco más transparente O algo por decirlo Ok Bueno a ver Vamos con lazo Dice que seleccione Perfeccione Listo De ahí que va Ya Perfeccionas bordes Queda una nueva Máscara Y básicamente Hace esto ¿No? Una Que no podemos Ver con esta herramienta Una máscara Y ponemos Y La máscara Recorte Básicamente Lo que hemos hecho Y solamente Le picamos Multiplicar Y Bueno Ya está Entonces Tenemos Aplicar Seleccione Aplicar Máscara ¿Sí? Ahí está Lo estoy haciendo Primero con lazo Ya está Vale Ahí va ¿Quiere generar Transparencia? ¿Tal, tal, tal, tal? No Nada En especial Ok A ver ¿Qué pasa ahí? Seleccionar Y aplicar Máscara Ya Ok Bueno Como no hay mucha Creibilidad por aquí Vamos aquí A aplicarla Máscara Y ya está Listo ¿No? Tenemos esta magerita de capa Listo Ahora ¿Qué hacemos por aquí? A ver Esta magerita de capa Nada especial Por aquí Poner la imagen Va a ser Recorte Ah Vale Vale Y Aquí vamos a Abrir No Vamos a Complicar La vida Por gusto Dejo Llego el paisaje Acá de frente Ya está Hasta la capa Por aquí Esto Es un sujeto inteligente Primero Rasterizo Ahora sí Vamos por aquí Listo Esto Selecciono Alt Clic Listo A ver Estamos así Que al revés A ver La máscara de capa Ah Ok Bien Ok La idea es que esto se incorpore Ajá Esa era la idea Esto Antes está por acá Y que esto se incorpore aquí ¿No? Ya A ver Vamos a poner por aquí Entonces Por aquí Su rostro No Es que Es que hay un detalle interesante Si cambien su rostro Pues se va A desubicar esto Ahora sí Ahí Máscara de capa Y Espera No Un poco la idea Por ahí A ver Vamos a ver Por acá Ya Ahora sí Este es la idea Para hacer el paisaje Y por aquí Lo Vamos a cambiar Ahí está Ahí está Miren Miren Vamos a ver Otra vez ¿Vale? Otra vez Así que dice un poquito rápido Quería confirmar unas cosas Listo Ok Vamos a eliminar esos dos Y les enseño Para no complicarnos Con Con la guía ¿Vale? Ya Primero te explico ¿Vale? Ya Ahora sí Pongo el paisaje Que ahora lo cambio por otro Este Empata con el otro Uno con este ¿Sí? Ya El paisaje está como Siente inteligente Primero lo rasterizo Ya Lo dejamos arriba Vale Aquí arriba El rastro Nuevamente Voy con la herramienta Lazo Pero ya no lazo Lazo poligonal ¿Sí? Y con ello Voy a Aquí A Ahí A seleccionar Y evitar El detalle ¿Cuál es el detalle? Que el lazo Poligonal Lo trabajo Como si fuese pluma Tienes que darle un clic Y darle un clic El problema es esto Pues Si le pongo Llamar problema ¿No? Que son Líneas rectas Todo lo que hace esto Miren Todo es líneas rectas Por acá ¿Me encuentras? Todo son líneas Rectas Y eso Pues Tengo que no No aporta mucho Pero Vamos a usar Varias técnicas Le digo Listo No Ahí está Lo veo en líneas rectas Bueno Y hacemos Lo mismo que hemos visto En el Photoshop anterior Máscara de capa Ya está Preocupen Quito eso Para que se Aquí está la cara Ahora quedo El paisaje Lo pongo encima Y aplicamos Justamente Lo que hemos visto ahorita Como vemos ¿No? ¿Qué hacemos? Seleccionamos ambos Le damos clic derecho Tira la máscara de recorte Arribito Y ahí está ¿Qué pasó aquí? Que la imagen está demasiado En la parte inferior ¿No? Que corregir ahí Por si acaso No es que la más Que la El paisaje Tiene que ser tan grande Por si acaso Se puede trabajar Ok Por aquí Ahí está A ver Un poquito más Lo que hago Para mantener la proporción Tanto crece O disminuye Sin que Tiene que haber Proporción Es con la tecla AL Por si acaso Ok Tecla AL Sí Con la tecla AL Luego de ahí Ahora sí Anticlick Por si no entiende Que hacía Que era la máscara De recorte Y luego habilito La Y la idea No es esta Si acaso Porque esto Pues no tiene nada De ético ¿No? De qué va eso ¿No? Paisaje No tan bien visto Y qué parte del rostro Falta Que ya sabemos Esto se puede corregir Claro ¿Cómo? Vamos a dejar La máscara De capa ¿Y con qué corregíamos? ¿Se acuerda? Con nuestro Pincel Vamos a buscar El pincel Donde te has escondido Pincel Por acá estás Pincel ¿Se acuerda? ¿Cómo es el pincel? Cuando está de blanco Se ve Podemos ponerle Un poquito de blanco Por acá Ahí está Vamos así Como quien dice Dale un poquito Más de De Realismo Porque esta línea Afecta Como que no No está De lo mejor Que digamos ¿No? Este se vea Tan bien Pero tampoco Se ve tan mal Pero por ahí Que le podemos Crear algo Diferente Y ahí va Y ahí está Le doy un poquito Ahí Un poquito Más de Sensibilidad A ello No hay problema Si me voy Un poco A ver Le paso El rostro Se puede Disminuir Puedo hacer Que el Borde Tenga Un poco Se vea Un poco Menor El contorno Que no es El caso Pero bueno Y ahí va Y ahí vamos Y creo que ahora Se ve un poquito Mejor De que la cara Se ve mejor Digo que se ve mejor El contorno De la selección Ahí vamos A ver Para que se den cuenta De que me refiero A esto Ahí está Ahora si esta capita Veamos como le dije Un poquito De desvanecimiento Ahí está Lo que le decía Lo que hace mucho Más real ¿No? Pues genial ¿No? Eso depende De gusto De cada quien Pues si quiere Vale La aplicamos No hay problema El hecho Es esto Necesitamos Capas de fusión Le pongo G Mire Cómo se comienza A ver Multiplicar Es donde se ve Muchísimo mejor Ya que con ellos Si trabajamos Con la capa Que hemos aprendido De mejorar Los tonos Queda mucho mejor Que muchos de ellos Que se ven bien ¿No? A ver Con sobreponer Se ve bonito Acá Te recomiendo Multiplicar Bueno Yo me quedaría Ya con sobre Superponer Muy bien Me quedaría Con este efecto ¿No? Y ahí está Me parece Que por aquí Con la Parte De la frente No me convence ¿Cómo lo corregimos? Máscara de capa Pincel Y ahí está ¿No se encuentran? Mire Creo que muy bien Pasé con el pincel Así que voy a Ese fue el error Pasé con el pincel Ahí Si hay que Te bajó un poco El pincel Y ahora sí Se debe hacer Un poquito mejor Esto A ver Me voy a dejar ahí A ver Control Cero Y empatamos Pantalla Ahí está Mire Está con el efecto Que le estamos dando ¿No? Otro Ejemplito De ello Bien Igualmente Vamos a guardar Este de aquí Vamos a ir acá Nuestros archivos Organizar Por acá Ah Sí está Guardando El pincel Avanzado Bueno Bueno No me había dado cuenta Así que Vamos por acá Entonces voy a Llevar esto aquí Ejercicio 2 Bien Aquí hay que hacer Entonces Ejercicio 3 Ejercicio 3 Listo Vamos a ir A guardar Listo Y Vamos a invitar Por aquí A la otra Modelo Y al paisaje También Listo Ok Por lo visto Estima que está Bien pequeña A ver ¿Cuánto es la resolución? No Masiado Pequeño Vamos a Actualizar por aquí Algunas cosas Aquí Vamos a eliminar Y vamos a actualizar Algunas cosas También por acá A ver Por aquí Primero Ok De realizar En clase Se va a ir Por acá En guías Aquí Aquí está Evidencia El futuro avanzado Ah ok Que debe ser Porque está Con el futuro De la institución Vale Aprovecho A limpiar El historial De las cosas Que he estado Trabajando De ser siempre Organizados En todo lo que Hacemos Listo Ahora sí Organizo aquí Por la guía Que tenía aquí Entonces Ya Realizado En la sección De clase Número 2 Vamos a tomar Esto Para sobreescribir Acá Por aquí Entonces Realizado En la clase 1 Y guardamos El material De evidencia De la clase En su lugar Listo Dejamos Para clase 2 Por aquí Quería Otra modelo Y Esto Podría Encajar Bueno Vamos a buscar Por aquí Otra modelo Ok Nuestros Paisajes Claro Está mal Vamos aquí Por aquí Está A ver Vamos a ver Famosos Y modelos Ya Queda bien A ver Un personaje Para llevar Por aquí Para poner Plicamos Básicamente Un rostro A ver Alguien Por aquí Conocido No Alguna Película A ver Vamos a ver Por aquí Vamos a buscar También Que Encaje Con Un fondo A ver A ver Vamos a ver Qué Podría Hacer Ah Ya Y es por aquí Vamos a tomar Acá Ven Uno Uno Y Vamos a tener Un fondo A ver Un fondo Por aquí De aquí ¿Listo? Ok Ok Pues Listo Y Actualizo Por aquí Y Solo por acá También Bien Ahí va. Todo listo. Ok. Ahora sí. O por aquí. Adicción de las imágenes. Le llevo Photoshop. A ver. Le había cerrado mi cuenta de ello. Ahora sí. Vamos a enviar esto aquí. Ya está. Acá tengo el fondo. Tengo el rostro. Junto todo en el mismo diseño. El mismo lienzo más bien. Ahí estoy. Los parejos los reúno. Ya ahí está. A ver. Listo. Listo. Muy bien. Entonces. Vamos aquí. Voy a guardar. Ok. Vamos a guardarlo. En el escritorio. No. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a ver su sitio. Ciencias. Ejercicio 4. Ok. Ejercicio 4. Ok. Ya estamos viendo nuestro. Otomontaje. Ok. 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 Listo. Muy bien. Entonces. Hice esto con lazo. Lazo poligonal. Lazo magnético. Vamos con. La herramienta. Que puede ser también. Marco. Rectangular. Que por aquí. Nos indicaba. Una selección rápida. ¿No? Donde estás. pistas. Selección rápida, bueno. Vamos con selección rápida. Básicamente lo que voy a hacer, selección rápida es tomar todo aquello que sea un solo color. Detalle que como Venom es oscuro, el color es oscuro, voy a tomar todo. Así que por esa parte no me va a servir mucho por aquí esta herramienta. Ok, así que voy a cambiar por aquí herramienta y me voy a... A ver, voy a hacer pluma, ¿vale? Voy con pluma. Ahora voy a ir un poquito de contexto. Y queda. Ya está. Una vez seleccionado, lo convertí en máscara. Ya está. Ya lo convertí en máscara. De esta manera se ve muy tosco, pero acá hay un detalle interesante. ¿Cuál es? ¿Quién manda? Pues quien manda es Venom, ¿no? A Venom primero, solo. Eliminar máscara, sí. De esta manera tener primero organizado. Venom y abajo el fondo. Genial. Ahora sí. Venom va debajo. Luego que esto, ¿no? Tampoco se ve mal, pero no es la idea. Entonces, ¿qué hago con esto? Pongo la imagen delante. Me quiero que la imagen se incorpore con el rostro, ¿no? Entonces, la imagen está... O el fondo está delante de la máscara de capa. ¿Y qué hago a ello? Le voy a picar a la imagen que está delante. La imagen. Le voy a picar máscara de recorte. Y queda así. ¿De acuerdo? Y si pongo ello, mire, quedaría esto. Que parece que puede ser el rostro del veneno. Y no, no, no es la idea, por si acaso. No es la idea, ¿ok? A ver, lo voy a volver a explicar. Primero, al rostro lo duplicamos. Ya está. Seleccionamos pluma, máscara de recorte, lo que tú prefieras para poder seleccionar el espacio que tú veas conveniente. ¿De acuerdo? De aquí con pluma. Sí. Con mucho esfuerzo. Ya está. De ahí, ¿qué hago? Le creo la máscara de capa. ¿Sí? No, perdón. Excuse me, excuse me. Creo la máscara, pero desde aquí. Ya está. Hasta ahí, estamos bien, ¿ok? Ya saben que esa máscara se puede editar. De igual manera. Ya está ahí, justamente, el rostro de Ben. Ahora necesito traer la imagen del fondo, ¿dónde lo dejé? A ver, por aquí está emisorial. No, está emisorial. Entonces, bueno, aquí estará. Creo que sí está por aquí. Bueno, voy al planeta de fuego y lo traigo por acá. Listo. Pero como lo traje, el planetita está como objeto inteligente y yo no quiero objeto inteligente. Porque tampoco no tiene nada especial que sea objeto inteligente. Bueno. ¿Ok? Por buenas costumbres. Buenas prácticas. Máscicos 3. Voy a modificar, ¿ok? Acá le pongo así, simplemente un fondo. Esto. Ya está. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con Beno? La cara de Beno lo pongo delante. ¿El paisaje? No. El paisaje o el fondo debe estar delante del rostro de Beno. Ahora sí. Vamos a ver. El fondo. Listo. Está. Genial. Ahora sí. El fondo. Tic derecho. Máscara de record. Y esto es lo que es. El fondo va a tomar solamente el espacio de la máscara. Y sería más o menos de esta manera va quedando, ¿no? Lo cual no es nada ético. Tampoco es lo que queremos ver. Y justamente ahora sí. Vamos a trabajar con estos objetos de fusión. Disolver. No es el caso. Oscurecer. Menos. Multiplicar ni hablar. Sobre exponer. Tampoco. Más colores. Ahí está. Aclarar. Se ve algo tosco. Trama. Sobre exponer. Miren. Que el sobre exponer. Color. Queda. Queda bien. A ver. Vamos a ver. Sobre exponer color. Le da unos pequeños cambios muy. Muy básicos. Pero. Tampoco es el caso. Por aquí. Por aquí. Se ve. Igual. Muy tosco. Este aquí. No ayuda mucho. Tampoco. De menos. Ni hablar. El que me tenga que tener la selección no ha sido la más adecuada. Sí. Creo que sería cuestión de. Los efectos están bonitos. Este quedaría. El tono. Ayudaría bastante. Aquí. El problema. ¿Cuál fue? Básicamente. La selección. Voy a crear uno de ellos. Exclusión. A ver. Le quito esto. Le da un poco el color. Este también el color no aporta. Muy oscuro lo que. Lo que tengo aquí. Ok. A ver. Vamos a corregir ello. Pero esto de acá. Bye. Está. Muy desastroso. Pero sirve para tomar en cuenta varias cosas. Esto de aquí. A ver. Vamos a retroalimentar todo lo aprendido hoy. Primero una capa de ajuste. Brillo y color. Vamos aquí. A crearle. Vamos a ponerle un poco más de brillo. Todo lo brillo. Y bajar el contraste. Ya está. Selecciono ambos. Y los voy a combinar. Listo. Ok. Pongo así. Fondo. Uno. A ver. Fondo uno. Ya está. Primer trabajito. Segundo. Con Beno. También voy a trabajar con Beno lo mismo. Capa. De ajuste. A ver. Vamos a bajarle un poco la exposición. A ver. A ver. Ahora sí. Al menos con el rostro creo que sí. O el fondo. A ver. Si le pongo fatal. Tampoco necesito esperar. Ahí creo que podría ser un poco la exposición. Voy a dar dos puntos. A ver. Vamos aquí. Desplazamiento. A ver. Tampoco que es el tema. Desplazamiento. Lo dejo. Neutral. Cero. Corrección de gama. Este puede aportar. Sí. Pero no tanto. Podría ser a medio. 0.5. 0.5. Espera. De en menos 0.5. No hay más. A ver. A ver. Y abrim uno. A ver qué tal va haciendo por ahí. Ya. Va a cerrar un poquito. No está mal. Vale. Lo voy a funcionar. Combinar muy bien. Ok. Ya. A ver. Cómo vamos por acá. Más efectos. A ver. A ver. A ver. Umbral. Ajá. Podría ser. Pero no es el caso. Parece el paro que dice. Pero no para lo que estoy ahorita queriendo hacer. Ajá con niveles entonces. A ver. Aquí niveles. No. Más que niveles. Que haría. Esto de aquí. Si quería. Excelente. Es curvas. Con curvas. Si lo puedo. Personalizar bastante. Ahí está. Ajá. Ajá. Ya. Creo que ahí está bien. Ahí está bien. Entonces lo voy a seleccionar y combinar porque quiero que todo sea uno. A ver. A ver. A ver. Si es que no me confundí en algo. Ya. Listo. A ver. Lo voy a duplicar. Va uno abajo. A ver. Vamos a ver. Este que va aquí. Y. Ahora sí. Comienza el trabajito. Para que sea más estético. Marco elíptico. Marco elíptico. Ya. Necesito abarcar un poco más. Entonces. Como que quería solamente. Creo que la parte de aquí. Sí. Pero más aún. Y ahí está. Vamos a ver si da la tolerancia. Ya. Ahí está bien. Ahora sí. Toma cara de capa. Y. Ahora sí. Fondito. Anticlip. Anticlip. Yo creo que el fondo no llega mucho. Crear más cara de recorte. Y a ver. Lo ponemos por acá. Sí. A ver. Vamos a ver. Oscurecer. No es el caso. No. Creo que el fondo. No era el mejor. Quería hacer en tal caso. Un fondo más claro. Este. Más o menos. Sobre poner. Pero está volviendo. De algo interesante. También. Podemos buscar uno que sea. Que se vea bien. El accesorio. Es el que se ve un poquito más natural. Y también. Y en el cambio es mínimo. Y no es el caso. A ver. Que los colores son muy fuertes. Y eso no aporta mucho también. A ver. Esto se nota un poco el cambio. A ver. Con diferencia. Pero vamos a hacer unos cambios aquí también. Ya. En el fondo no aporta mucho. También. La idea es. Su trillita podría aportar ahí. Ya. Ahora sí. Voy acá. Y le doy un poco de desvanecimiento. Ok. Además de desvanecimiento. Un poco. Un poco de desvanecimiento. Un poco de desvanecimiento. Un poco de desvanecimiento. Un poco de desvanecimiento. Puede ser que aporte. Y densidad. Ahí está. Vamos a darle la densidad. Ahora sí. Pues es un poquito mejor. Y si a ello. Le aporto. Con bajarle esta capa. Un poquito de la opacidad. Para. ahora sí se ve, miren, la función queda mucho mejor, entonces por aquí vamos, debajo el desnalecimiento, debajo la densidad, mucha densidad marca mucho, debajo a la máscara la densidad y con eso hago que se note más modo de fusión lo que tengo, sin contar, hablando del modo de fusión, no le puse nada de modo de fusión por aquí, por aquí tenía que ser modo de fusión también, está como diferencia, genial, entonces ahora sí, le bajo un poco la densidad, juego con la densidad, con el desnalecimiento, pero todo esto lo hago desde mi máscara de capa, ok, máscara vectorial, correcto, máscara vectorial, y al principio le pongo, puede ser diferencia, a ver, luz fuerte, miren, el que todavía queda, se ve mucho mejor, no importa cuál sea el que ponga, ya se nota más, más natural, en cuenta, ya se nota más, ya se nota más, que es un montaje tan, tan brusco, ahí está, este rojo le veo que encaja bien, no, ahí está, entonces podemos, por aquí ya ir jugando, con los colores, y esto queda mucho, mucho mejor, listo, ok, a ver, entonces, ya lo guardé, lo vuelvo a explicar otra vez, por si las dudas, tomo la imagen, ah, la imagen también, valga la que la he trabajado bastante, es que eso, eso viene bastante de cómo hagas el diseño, ¿no? a ver, nuevamente, vamos aquí, a poner la imagen, que le he trabajado a ambos, al principio, antes de hacer esto, había olvidado ese pequeño detalle, que le bajé bastante los colores para poder lograr ello, y no, no se lograría esto, a ver, primero, vamos a fusionar ambos, ok, ahí me confundí, este no, con doble, con M, no con N, bueno, acá, primero, las imágenes tenía que trabajarlas, ese es el primer detalle que estaba olvidando, estaba olvidando acá, ya, a ver, a ver, esto no, aquí, por ejemplo, ¿qué hice primero con las imágenes? ir a capa, y bajarle, en este caso, fue, creo que, brillo, o al menos, fue brillo, bueno, una vez fue brillo, a ver, aclarar, aquí le puse mayor brillo, y menor contraste, y hacer lo más claro posible, luego, lo seleccioné, y los combiné, y también, le cambié acá un poco, me parece, y, a ver, no fue lo de curvas, entonces, toda mi saturación, podría ser también aquí, a ver, vamos a cambiar, un poco más, más obstáculo, y, se está bien, se está bien, para, para variar y romper el molde, se está bien, ahí le hago unos cambios, ok, ahí le pongo fondo, ahí está, y se haremos ahora con Venom, a ver, a Venom, le voy a trabajar con un poco de, curva, así, puede tomar sus tonos, y utilizarlo más, ahí está, pongo un poco más claro, ahí va, queda un poco más claro lo que, igualmente, lo selecciono ambos, y combinar, ahora sí, listo, ya está trabajado, lo duplico, pero lo tengo que trabajar, ahora sí, puso, que quede mejor, más estético, marco elíctrico, listo, ahí va, marco elíctrico, marco elíctrico, ahí queda bien, y aplico, viene lo más fácil, ahora sí, después, esos pequeños preámbulos, máscara de capa, y a la máscara de capa, no se olviden, para que quede bien, bájale un poco, la densidad, a un 80, y el desvanecimiento, le aplique como unos 25, ahí va, listo, listo, mejor, y ahora sí, no, a este de aquí, anticlip, que era máscara de recorte, y ahí va, y, a nuestra máscara de, vectorial, le bajé un poco la opacidad, también, 80, no, unos 90, pero como no se queda bien, aún el rostro, quizá acá arribita, trabajarlo, por ejemplo, con, uno de ellos, pero para que ahora, se vea bien esto, pues habilito, ahora sí el venón, y ahí se ve mucho mejor, y ahora sí, máscara de fusión, y ahí está, diferencia, también queda bien, y ahí está, ¿no? Sin, con, y ahí está, ¿no? Otro, efecto, que podemos aquí, proporcionar, listo, entonces, vamos por aquí, a guardar, muy bien, por aquí, nuestro, siguiente ejemplo, por allá, evidencias, ok, listo, quiere decir, entonces, como rostro de venón, listo, muy bien, vamos a cerrar esto de aquí, vamos a cerrar esto de acá, y vamos también a poner, la publicación del caso, ¿no? a ver, toda la tarea, tema, si es semana uno, esto, ya lo dejamos para el día, lunes, no, corrijo para el martes, esto, ok, cambiar, ahora aquí, fotomontaje, de personaje, bueno, y aquí, voy a poner, justamente, de estos personajes, ok, ok, si ustedes gusten, pueden trabajar con otra foto, no hay problema, me gustaría que pongan aquí en práctica, todo lo que hemos visto, ¿sí? ¿de acuerdo? ¿sí? ahí va, ¿sí? ¿listo? listo, vale, 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 está, eh, vamos a poner aquí, por si acaso, ¿no? elabora la actividad con el fondo y el personaje de su agrado, ¿vale? no te agrada ni el velo, ni el fondo, es un ejemplo figurado, ¿de acuerdo? con lo cual, ¿sí? te dejo a tu selección, ahí tú vas a crear esto, ¿bien? entonces, ahí está, ¿no? las actividades de hoy, un, dos, tres, bueno, tres, cuatro, activa las actividades, ¿listo? para que ya lo puedas ir realizando con toda la comodidad, ¿sí? bien, a ver, nuevamente, abro por aquí el Photoshop, ¿le digo, no por qué estoy cerrando Photoshop constantemente? bueno, que cuando uno realiza actividades, quiere siempre un revisorial, esa es la parte inferior, ¿no? como aquí va a aparecer, supongo ahora, vale, no quiero esto, para no confundir con otros temas, entonces, lo que hago, pues, uno es control, eh, K, restauro, restauro, y restauro, listo, entonces, de esta manera, cuando cierro, salgo de Photoshop, vuelvo a entrar a Photoshop, pues, ya no tengo las ejercicios anteriores, en lista de espera, para que no causen ningún tipo de confusión, ¿sí? de esta manera, pues, genial, ahí está, ¿no? pueda trabajar, cómodamente con Photoshop, sin ningún percance, sin ningún problema, y ahí va, ¿no? nuestros ejercicios de hoy, está aquí, ya lo puedo borrar, ya lo desarrollamos, hacemos una copilación, de lo que hemos hecho hoy, o por aquí, ahí está, todo arruinado, ¿no? hicimos la clase, ahí está, para que tengan claro todos, este fue el primero, ¿no? el ejemplo dos, el ejemplo, ¿vale? ahí está, vamos a poner aquí, ejemplo uno, ¿qué hicimos? ¿ya? este es nuestro ejemplo, ¿no? un texto, con un montaje, listo, nuestro primer ejemplo, del día, luego, ¿qué más realizamos? nuestro segundo ejemplo, creo que G3, bueno, hicimos cuatro, que ahí tiene ahí, una alternativa a tomar, ¿no? este es el efecto, de las capas, de ajuste de capas, ya va dos, pues, hicimos nuestro, nuestro, modelo, ahí va, de las caritas, también puede elegir, en cada diseño, las imágenes, que ustedes se, referencialmente, subo el material, de trabajo, y bueno, lo que hemos hecho, en este momento, no, lo de Veno, y el rostro, por aquí, vale, aquí, los dos de Veno, ¿sí? bien, igualmente, voy a proceder, a pintar ello, esto, va, ahí va, muy bien, esto sería entonces, las actividades, para que ustedes, lo puedan desarrollar, y lo puedan presentar, ¿de acuerdo? Muy bien, bien, entonces, con todo ello, que hemos visto, ¿no? Nuestras diferentes, máscaras, aplicaciones, fotomontajes, máscaras de capa, que podemos nosotros, trabajar, realizar, están las respectivas, actividades, ¿sí? pendientes, ¿ok? Bueno, con ello, acabamos por hoy, nuestra respectiva, sesión de clases, ¿ok? Nos vemos, la próxima semana, cuídense, ¿sí?